Lo tengo a José Tomás, ¿cómo le va? ¿Qué tal? Buenas noches. Bien, director, ¿cómo le va a usted? Muy bien. Las clases no vuelven el 13, ¿no? No. Porque ya sería sobreabundar en... Sí, no, no, no vuelven el 13. No sabemos cuándo vuelve, esa es la realidad. Lo que tenemos que estar preparados es para la vuelta, para el día después, sea cuando fuere. Creo que para esto es fundamental poder tener un seguimiento claro de la trayectoria de cada chico y poder acompañar esa trayectoria, sobre todo en lugares más vulnerables, ¿no? No dejar esto que ha funcionado muy bien, que ha habido un gran esfuerzo de todos los docentes de Mendoza y de los directivos en poder transformar la forma de educar. Bien, nos decías vos recién, las clases están y están presentes. Lo que ahora nosotros tenemos que garantizar es saber bien a qué chico está llegando y a cuál no. Porque en las clases precisar es fácil, lo tenés o no en el aula. Tomás, no... Tomás asistencia, lista, ahora bueno. Entonces, estamos terminando de desarrollar una plataforma que la vamos a brindar y que no va a tener el consumo de datos, otra de las grandes cosas que ha conseguido la provincia. ¿Cómo hacen con aquellos sectores más vulnerables? Y ese es el punto, ¿no? Sí. Nosotros tenemos... Lo primero que hicimos fue hacer un relevamiento en el que nos dio que el 45% de las escuelas más o menos tenían alguna plataforma de trabajo. Y el otro... Ahí había otro 45% de escuelas que llegaban a sus alumnos con WhatsApp pero no tenían plataforma. Y un 10% que... Nada. Que se negó con fotocopias, cuadernidos, que se puede llegar. O que el problema que tenían era que no tenían paquete de datos. Entonces ahí lo solucionamos. La provincia es una gestión fuerte. No lo tienen todas las provincias. Tenemos liberado el portal Mendoza.edu.ar. No tiene consumo de datos ni en Movistar, ni en Claro, ni en Personal. Con lo cual una persona que tiene un celular, que tenga línea, que tenga conexión de datos, aunque no tenga crédito, puede entrar al portal del Mendoza.edu. Decía usted que estaba muy conforme con los docentes, los directivos. La escuela y el ámbito escolar ha cumplido un rol social enorme. ¿Cómo es repartir hasta los bolsones de comida para los chicos? Decíamos los chicos, no la familia. Porque fue muy jodido el tema, ¿no? Porque, bueno, la necesidad es enorme, porque está todo parado y demás cuestiones. ¿Cómo ustedes van a hacer para evaluar si en la casa está caminando o ya lo tienen ponderado? Porque yo puedo darle a los chicos, toma, hagá esta tarea, papá, mamá, encárguese. Pero si el papá y la mamá ahora no se involucran, el hecho educativo se corta, se trunca. Por eso es fundamental la plataforma esta que digo. Porque la plataforma no va a permitir la retroalimentación del chico, pero sobre todo nuestra retroalimentación. A ver, no existe... Y ustedes van a poder medir cuántos ingresos, cuántas descargas y demás para saber quién está, quién no. Y a quién no rápidamente podría buscarlo. Le hago una pregunta, Tomás. Creo que la frase está tan mentada, el año está perdido, la semana está perdida. ¿Cómo se hace con el semestre? Yo al año no le tengo tanto miedo. Porque después se ajustan las cosas. Pero al primer semestre, a la evaluación y para cómo, o es mejor que haya sido en el arranque y no la... Es mejor, ¿no? Sí, claro. Se redefine todo el plan de estudios del año. Por ahí un par de semanitas más no hubiera dejado más cómodo, digamos, ¿no? No tan al principio, va a ser muy justo. Claro, sí. Pero la verdad es que hay dos tipos de evaluación. Una es la evaluación formativa, la que uno usa para que el chico aprenda. Esa está mediada. Con la tecnología no hay problema. Y la otra evaluación, que es la para acreditar saberes, la verdad es que se puede hacer el segundo semestre. O el segundo cuatrimestre. Que es cuando uno realmente tiene que cerrar una libreta. Hoy nosotros nos tenemos que preocupar, como escuela, en no perder trayectorias educativas de los chicos. Me dio el paso justo. Me pregunta nuestra productora estrella de esta hora. Dice, llego a casa, recibo la tarea de mis hijos. Pregunta general, no es su caso. Tienen chicos más chiquitos. Y tengo que completar la tarea. ¿Ese completar la tarea es obligatorio por parte del alumno? ¿O es una cuestión que ahora se van sumando voluntades? Y que luego en el regreso se podrá ponderar o no. Explíquelo, por favor. Acá cada docente es dueño de su aula y lo sigue siendo, digamos. Bien. Es el gestor pedagógico del aula. Lo que el docente le dice al alumno que tiene que hacer, tiene la misma obligación de hacerlo que cuando está en el aula. O sea, tiene la obligación de hacerlo. Obviamente que necesitamos de la ayuda de la familia. Si no, el chico no va a poder construir conocimiento solo, sobre todo los más chicos. ¿Y cómo hacen para compatibilizar lo que te manda la maestra con lo que ustedes proponen en el portal? Lo que nosotros proponen en el portal ya no es obligatorio. Son propuestas que los docentes pueden tomar o no. Pueden tomar y adaptarlas. Pueden usar las que quieran. Pueden usar todas. Pueden usar alguna. Pueden usar otra. ¿Nosotros qué proponemos? Que intenten usar el portal porque el portal hoy no consume datos. Entonces puede llegar a gente que no tenga el recurso. ¿Está de acuerdo con que el receso invernal se debe realizar sí o sí, ¿verdad? Yo creo que sí. Como parte del hecho pedagógico, ¿no? Sí, sí. Yo creo que no solo el parte del hecho pedagógico, sino que los adultos estamos viviendo una situación de estrés también que en algún momento tenemos que aflojar todo y relajarlo. No creo que sea este. A esta altura los acontecimientos, ¿ustedes ya prevén correr ese receso invernal? Porque el receso invernal siempre se calculaba en términos de turismo, gasto, aguinaldo, etc. Era un receso de la escuela y un gran negocio turístico. Yo creo que es una herramienta. Hoy eso, el moverlo. Me parece que es una herramienta que van a usar los epidemiólogos. Yo creo que ya la educación no opina más ni siquiera cuándo volvemos y cuándo no. Bien, otra pregunta cortita. ¿Vamos a estar entre Navidad y Año Nuevo en las escuelas? No, yo de eso me opongo fuertemente. Mendoza no creo que esté para... Y menos con un año. Este año no va a terminar, aparte ahora cuando se acabe esto. Un año difícil para la familia. No, yo creo que sea época de estar en la casa. No entiendo esto de integrar un año con el otro. La verdad que no... Es una frase que no las logros comprender. Mire, yo estuve en el Consejo Federal el lunes online con Trota, en el que después se hizo esa nota y salió ese título. Me parece que no es exactamente lo que charlamos. Yo si voy a segundo, voy a segundo. Pero está bien, pero todos los años se integran. O sea, todos los años el docente en las primeras dos semanas toma un diagnóstico, ve cómo recibe a los chicos y ve qué hace para su curso. Y este año va a ser igual que los anteriores. Estamos complicando el cuete nomás. Yo creo que le estamos metiendo demasiado... Perfecto. Me da un momento, José. Vamos a tomar contacto con Damián Glanz. ¿Por qué? Porque el tema de la educación privada y me gustaría conocer su opinión. El hecho docente continúa. El docente sigue al frente. Y en esto hay que hacer una defensa cerrada del personal docente, no solamente de Mendoza, sino de la República Argentina. Sin duda. Y muchos lo debemos saber de una vez por todas. José, contanos. ¿De qué se habla hoy en esa reunión entre el sector de la educación privada y el ministro Trota? Por favor. Damián. Damián. José, lo tengo al lado. Disculpame, Damián. Fer, el tema fue así. Muchos padres dicen, no estoy mandando a mi hijo a la escuela, no pago la cuota. Y el tema es que si los padres no pagan las cuotas, los colegios no le pueden pagar los salarios a los docentes. Con lo cual, lo que hoy se acordó con todas las cámaras que agrupan a las distintas modalidades de colegios y escuelas privadas de la Argentina fue precisamente, como mínimo, congelar el precio de las cuotas, pero no suspender el pago de los aranceles. Es decir, los padres van a tener que seguir pagando las cuotas. Lo que sí, les pidieron alguna flexibilidad para ese tema. Por ejemplo, los que habían aumentado la cuota desde que se suspendieron las clases, van a tener que retrotraer al valor anterior. Eso por un lado. Además, le pidieron flexibilidad para el vencimiento del arancel. Es decir, que puedan acordar con los padres vencimientos posteriores. En algunos casos, aplazar los vencimientos. Y también acordar el pago en cuotas o más adelante. Darle mucha flexibilidad y oportunidades a los padres que hoy, todo el mundo sabe, están con muchas dificultades y no solamente para el pago de la cuota. Otro tema sí que acordaron fue suspender el pago de los accesorios que se cobran en algunos colegios. Como puede ser el comedor, el material didáctico, el transporte escolar. Esas cosas, como efectivamente no se están utilizando, van a suspenderse. Sobre todo porque aparecen discriminadas en las facturas. Claro que sí. Y por otro lado, lo que se quiere hacer es que por ninguna razón vinculada al pago de la cuota, un chico se quede sin acceso a la educación. O sea, por un lado, garantizar salarios y también garantizar el acceso a la educación. Y algo que acordaron, ¿hasta cuándo va a durar esta modalidad de pago de los aranceles? El doble de tiempo que dure la cuarentena. Eso es lo que se acordó. Así que si durante un mes no hay clases, durante dos meses va a regir estas excepciones para darle a los padres facilidades para el pago de las cuotas, pero también para que los colegios tengan un piso de recursos como para poder pagar los salarios. Gracias, Damián. Buenas noches. Nos vemos mañana, si Dios quiere. Buen abrazo. Por favor, buenas noches. Bueno, esto es información fresquita que surge de esa reunión. Qué dilema, ¿no? Porque en el medio están los maestros. Nosotros, fue una charla larga que tuvimos también en el Consejo Federal, este tema, el lunes, perdón, el martes. El martes. O el lunes, bueno, esta semana. El martes fue feriado, el lunes. El lunes, entonces. No, el martes feriado. Nos juntamos el martes feriado. Yo creo que es un dilema. Acá lo que hay que tener cuidado es que al docente hay que pagarle. Eso no hay duda. Es de los peores sueldos, digamos, en comparativa con otros. Así que el docente está haciendo su trabajo, lo está haciendo tal vez hasta en exceso en muchos casos. Así que al docente hay que pagarle el sueldo. Entonces tenemos que ver cada comunidad educativa, que no son iguales, esto fue algo que se habló mucho en el Consejo Federal, ni siquiera jurisdiccionalmente somos iguales. La educación privada es un mundo en sí mismo. Es un mundo, pero cada comunidad es distinta. Yo creo que cada comunidad en forma solidaria lo va a solucionar bien. Porque conoce a sus familias, sabe qué familia no tiene problema, a lo mejor en seguir pagando y solidariamente tiene que hacerlo. Y a quién hay que darle una mano para que pueda continuar. No creo que en Mendoza exista, aunque no lo diga el escrito, ninguna institución educativa que por un chico no pague dos meses en este problema lo vaya a sacar de la escuela. Pero está bueno que lo remarque, en todo caso, las recomendaciones. Me parece una buena solución intentar financiarlo al padre. Me parece que es muy recomendable, que lo dice también el informe, es que el que puede pagar, pague, digamos. Que entendamos que acá el 90% más o menos de los costos, y algunos colegios arriba y otros un poquito abajo, de los costos que tiene un colegio privado, son salario docente. Y es poner en valor el trabajo del docente. Es poner en valor lo que se está haciendo. Es poner en valor el trabajo del docente. Y el trabajo tiene que ser remunerado. Indudablemente que es así. Bueno, José, hasta cualquier momento. Hasta cualquier momento. Por ahora seguimos así, con teletrabajo, como los chicos en la casa. Te quiero contar dos pequeñas cosas. Una, 3 millones y medio de visitas al Mendoza.eo.ar desde que empezó este tipo, este formato de clases. Eso me imagino que debe ser alentado. Es un número impresionante. 130.000 descargas de lectura del Leamos Junto. Es otro número que nos ha sorprendido fuertemente. Y en fines de semana se mantiene. Bueno, habrá que ver cómo nos estimulan, ¿no? Y cómo nos estimulamos. Y después no puedo contar, pero tengo más reuniones que antes. Tengo una videoconferencia atrás de otras, con grupos, con esto, con el otro. O sea que al final, los docentes, la verdad, el equipo, con toda la EGM, juntado con todos los supervisores de entre el día y hoy, cosa que antes no lo hacíamos porque no veíamos la forma. Nos ha cambiado la forma de trabajo y es muy buena. No puedo dejar de mencionar la relación con el gremio. Es como, ¿en qué lugar se encuentra? Porque he escuchado a publicidad en donde le están reclamando algunas cuestiones. Me parece que es importante darle espacio también a la representación gremial. Yo creo que tenemos, hoy ha salido un video del gremio en la cual, en ese video particularmente coincido en el 90% de lo que ponen. ¿De qué habla el video? De cosas que han ocurrido en estas dos semanas de trabajo que hay que ordenar. Por ejemplo, que a un docente no le podés todo el día preguntar a cualquier hora sobre la tarea de tu hijo. Hay que ordenar los horarios de trabajo, hay que acompañar, hay que pagarle, digamos. Digamos, una cierta cantidad de cosas que estoy de acuerdo. En otras, obviamente, pensamos un poco más porque estamos en lugares distintos. Pero no tengo, la verdad, una mala relación particularmente. ¿Pero hablado con Enrique? Sí, sí, hablo con él. He hablado en paritaria, he hablado sin paritaria. Cada tanto, por ahí, alguna cosa consulto. Obviamente, que a Enrique le gustaría, por ahí, que le haga más caso en algunas cosas. Y a mí en otras, no vemos igual muchas cosas, pero creo, sí creo que, y por lo menos sobre todo con estas últimas charlas que he tenido, que es un sindicato que quiere lo mejor desde su visión. En algunas cosas, obviamente, vemos que se hacen distintas. Gracias, Tomás. Por nada, muchas gracias a ustedes. Y le tengo que mandar un saludito a un grupo de colegas de WhatsApp que tengo que no nos vemos hace mucho y se enteraron que estaba acá y me dice, ¿vas a la televisión? Bueno, te vamos a ver que hace mucho no nos vemos. Bárbaro, perfecto, que sigan.